¡Suscríbete al canal! Camarón, jitomate, cebolla, chile jalapeño, tengo aquí pero pueden utilizar el chile california también que no pique y ya en el chile la cantidad va a ser al gusto de cada quien por aquellos que no toleran mucho el picante. Ajo y queso que gratine y también vamos a estar utilizando caldo de camarón en polvo. Todo esto ahorita le voy a picar la verdura y las cantidades exactas se las voy a dejar después de estas imágenes. Aquí tengo camarón que previamente le retiré la venita que tiene aquí, el estómago, esa tripita negra que tienen, le quité las cáscaras y lo único que estoy haciendo es que lo estoy partiendo en tres pedacitos. Porque yo lo voy a hacer picado pero si ustedes lo quieren dejar entero pues lo pueden dejar entero también. Pero el taco gobernador va así en trocitos. Voy a terminar de hacer esto con todos los camarones y ahorita regresamos. Y para el chile, si es chile jalapeño y está picoso, yo sí les recomiendo que le retiremos las semillas. Para que no nos quede muy picoso el guiso que vamos a hacer de camarones. Entonces ya una vez que le retiremos bien todas las semillas, entonces sí lo picamos. Porque si no, sí nos va a salir muy 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 picoso este guisadito. En un sartén que esté caliente vamos a agregar un poquito así nada más de aceite, aceite vegetal, aceite de oliva, el que ustedes utilicen en casa para cocinar. Y voy a agregar ahí mantequilla a que se funda bien. Recuerden las cantidades exactas ya se las pasé más o menos ahí al principio del video. Entonces vamos a dejar a que se funda bien la mantequilla aquí en el aceite. Recuerden que el aceite se pone para que la mantequilla no se nos vaya a quemar. Entonces vamos a esperar a que se funda bien la mantequilla. Y una vez que ya se fundió bien la mantequilla, vamos a agregar aquí la cebolla. A que cambie bien 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 de color. La mezclamos para que agarre bien el sabor de la mantequilla. Y aquí mismo voy a exprimir el diente de ajo. Si ustedes no tienen esta prensa de ajo, pueden picar ustedes el ajo o utilizar ajo que ya viene picado de... que lo consiguen en los supermercados. Agregamos el chile. Mezclamos. Y vamos a agregar también el jitomate picado. A que esto se escupine. Lo vamos a mezclar así muy bien. Y lo vamos a sazonar esto con el consomé de camarón en polvo. Aquí lo vamos a agregar. Esto va a resaltar mucho el sabor del camarón. Y van a ver que, que delicia. Le vamos a dar un minutito para agregar los camarones. Pasado un minutito, vamos a agregar el camarón picado que teníamos. Y voy a agregar muy, pero casi nada de sal. Lo vamos a mezclar bien. Y en cuantito, vean ustedes que el camarón empieza a cambiar de color, que se empiece a poner rosita. Que esto es muy rápido, es en minutitos. Ya saben que el camarón se cocina muy rápido. Aquí no sé si alcancen a ver, el camarón ya empieza a cambiar de color. Y huele aquí delicioso. Así, una vez que ya está cambiando de color, vamos a agregarle el queso. Recuerden que tiene que ser queso que gratine. Se lo vamos a agregar así. Y lo vamos a mezclar para que quede lista esta mezcla gobernador. Ah, que está delicioso. Así que se mezcle bien y que se gratine ahorita muy bien el quesito. Se van a empezar a hacer los hilos del queso. Y bueno, esto lo vamos a apagar. Y vamos a dejar que se termine de gratinar este quesito. Ahora sí, vamos sacando las tortillitas. Y aquí tengo tortilla de maíz. Para preparar estos tacos. Los vamos a rellenar con la mezcla que acabamos de preparar. Así. Presionamos. Y ahora sí que ya es a gusto de cada quien. Yo los voy a poner en el comal. Para que quede doradita la tortilla. También la pueden hacer en el asador. Así ya las brasas. Para que quede, pues como les digo, buenísimo esto. Pero ya es a gusto de cada quien. Entonces los voy a tener así. Y vámonos al comal a poner estos taquitos. Y aquí ya tengo el comal bien, bien caliente. Y vamos a poner los taquitos ahí para que se dore la tortillita. Y ahí los vamos a dejar a que se dore bien. Y aquí ya se está dorando la tortillita. Ya le di vuelta a este. Ahorita le vamos a dar vuelta al otro taquito. A ver cómo va. Y miren lo que voy a hacer. Del mismo caldito que suelta el juguito que queda en el sartén. De lo que soltó el queso. Voy a bañar un poquito así la tortilla. Y la voy a dorar. La voy a voltear, perdón. Esto es así rapidito. Para que vean que se le va a dar la tortillita y todo va a tener sabor también. Y vean cómo queda del otro lado. Ahora sí, ahorita les enseño cómo se ve por adentro estos taquitos. Y aquí vamos a servir estos taquitos. Aquí puse ahí un poquito de cilantro y le acompaño de limón. Para que ya le pongan el limón que ustedes gusten. Y si quieren hacer una salsita picocita. Y bueno. Vean, les voy a enseñar cómo está por adentro estos tacos. Miren. Vean nada más el quesito. ¿Qué tal? ¿O no se les antoja? Pues bueno. A ver si me lo voy a comer. Espero que les haya gustado la receta. Y si es así me regalen un like. Se suscriban a mi canal. Y lo compartan. Bye, bye.